Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor G. Bueno, ya veis ahí, le tenéis que dar al botoncillo de me gusta, pero bueno, vamos a hacer, en el anterior vídeo hicimos el apartado A, ¿vale? Ahora vamos a hacer el apartado B, ¿eh? Ahí entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Nos dicen que hagamos el cambio de variable igual a MX, pues vamos a hacerlo y luego vamos a interpretar el resultado, ¿vale? Dos cosas, todos estos problemas que estamos haciendo de límites, de funciones de variables variables, hay que aprender el método y aprender la interpretación del resultado, ¿vale? Entonces yo voy a trabajar muchísimo eso, ¿vale? También os insisto, aunque ponga aquí la lista de reproducción de YouTube, tenéis, debéis seguir estos vídeos, ¿vale? O bien desde el blog, el blog del Profesor G. de Mates, funciones de variables variables ya aparezco yo, o desde el PDF. Los que tengan los PDFs, obligatorio desde el PDF, ¿eh? Porque habrá cosas que están explicadas, cosas que me salten, bueno, ya lo tenéis ahí todo explicado, ¿cómo lo tenéis que seguir? Bueno, ¿eh? Si no, cualquier duda ya sabéis, ahí en los comentarios, os mandáis un correo. Venga, entonces vamos a ello, vamos a calcular este límite reiterado. Bien, entonces, tenemos ese límite reiterado, lo primero, como nos dice, nos exigen que hagamos el cambio de variable igual a MX, ¿qué vamos a hacer? Pues el cambio de variable igual a MX. Entonces, vayamos a ello, entonces vamos a hacer, a calcular una función f de X, que va a ser f de X, MX. Claro, como yo hago cambio de variable, ahora solo me va a quedar la X, ¿no? Si donde pone Y pongo MX, ya solo me queda X. Luego va a ser una función de una variable. Lo que hago con ese cambio de variable es transformar una función de dos variables en una función de una única variable. Es el truquillo que estamos utilizando. Igual, ahí, ahí, pero la Y ya no es Y. La Y ahora, ¿qué es? La Y es MX. Venga. Bien, partido de X al cuadrado, sí, más MX partido al cuadrado. Sería bueno ponerlo siempre entre paréntesis. Venga, vayamos a ello. Entonces, sería 3X al cuadrado por X, 3X al cubo, por M arriba. Y abajo será X al cuadrado más, este cuadrado afecta a los dos, sería M al cuadrado por X al cuadrado. Venga, igual. Y ahora hacemos igual que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a sacar factor común X al cuadrado abajo. Es muy importante en funciones de varias variables y ahora os va a dar también la chapilla con el factor común. Vale, entonces podemos sacar factor común X al cuadrado por. Bien. Entonces, muy importante. Aquí hay una suma. Hay dos sumandos. El primer sumando, aquí hay un error que se comete muy a menudo. Entonces, vamos a intentar depurarlo. Y aquí hay otro sumando. ¿Lo veis, no? Entonces, dentro del paréntesis, si hay dos sumandos, tiene que haber dos sumandos. El segundo lo vemos todo claramente. Es M al cuadrado. ¿Sí? ¿Y el primero cuánto es? El primero no aparece, pero sí nos podríamos haber puesto nosotros un 1. ¿Eso qué es? 1 X al cuadrado. Luego tiene que aparecer un 1. Ojo cuidadín, que aquí se suele comer este 1 y ya lo hemos liado. Ya está el problema mal. ¿Vale? Ojo cuidadín. Bueno. Ojo con ese 1. ¿Vale? Venga. Entonces, ahora tenemos un X al cubo arriba y un X al cuadrado al bajo. Esto con esto se me va. Y obtendríamos 3XM y abajo 1 más M al cuadrado. ¿Vale? Como dice que calculemos en el origen, pues vamos, en el origen es el 0, 0. Pero como ahora solo tenemos X, pues vamos a calcular el límite radial, lo direccional, cuando X tiende a 0. ¿Sí? Hemos pasado de un límite de una función de dos variables a una única variable. Porque la Y la hemos transformado en MX. ¿Vale? ¿Os dais cuenta, no? Entonces, de 3XM partido 1 más M al cuadrado. Y lo que hacemos es sustituir la X por 0. Y tenemos 3 por 0 por M partido 1 más M al cuadrado. Y 3 por 0 es 0. ¿Sí? Partido 1 más M al cuadrado. Y eso da 0. ¿Qué significa eso? Que el límite radial, ¿sí? O direccional, vale 0. Bien, sí. El límite radial o direccional vale 0. Venga, entonces ahora es una pregunta. ¿El límite depende de M? No, en este caso, en el anterior, sí, dependía de M. Pero en este ejercicio, el límite no depende de M. ¿Qué significa esto? Pues significa que puede, puede, puede existir el límite. No que exista, sino que puede existir el límite cuando XI tiende a 0, 0 de F de XI. Que si no, no me coge. De esta función de aquí, porque estamos trabajando con la función B, puede existir ese límite. Y si existe, ¿cuánto valdría? Y si existe, valdría lo que me ha dado el límite direccional. Es decir, si existiese, valdría 0, ¿vale? Si existe, vamos a borrar el me gusta, que ya me está molestando. Vamos a poner un implica ahí en amarillo. Implica, oye, amarillo. Implica, implica, ahí está. Pues decimos que si existe, valdrá 0, ¿vale? Recapitulemos. Pues hemos hecho dos ejercicios de límite de realidad. El primer ejercicio me quedó en función de M, límite, ¿vale? Luego ya decíamos que no existía. En el segundo límite me dio un número. Me dio un número. Luego, ¿qué decimos? Que puede existir ese límite, ¿vale? Solo nos indica que puede existir ese límite. Y si existe, ¿cuánto valdrá? Y si existe, valdrá 0. ¿Por qué? Porque me ha dado 0. Si me hubiese dado 1 aquí, pues puede existir el límite. Y si existe, valdrá 1. Si me hubiese dado 3, puede existir el límite. Y si existe, valdrá 3, etcétera. Etcétera, etcétera. ¿Bien entendido? Sí. Venga, pues repasar. Ahora otra vez todos los límites. Todos los vídeos de límites porque hay que ir repasando de vez en cuando. Porque esto parece más fácil de lo que es. Porque vamos, 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 vamos. Aumentando la dificultad. Y vamos liando la madeja cada vez más. ¿Vale? Sí. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo.